...va a estar la ingeniero química egresada de la Benamérica Universidad Autónoma de Puebla con maestría en Ciencias y Medio Ambiente, Energía, por la Universidad Técnica de Berlín en Alemania con diplomado en Seguridad, Higiene y Protección Ambiental, becaria del CONACYD va a estar la maestra Rebeca Bañuelos Guadalbana. Para la Secretaría de Infraestructura va a estar el ingeniero civil egresado de la Benamérica Universidad Autónoma de Puebla con cursos en redes eléctricas inteligentes, con talleres en financiamiento de proyectos con especialidad en diferentes ámbitos de la construcción. Es un ingeniero dedicado a la construcción, no es político, que eso es lo que es importante tener para que no esté distrayendo. va a estar el ingeniero José Manuel Contreras de los Santos. Incorporando al trabajo que estará haciendo Samuel Aguilar Pala va a estar con nosotros como subsecretario de Gobernación Mario Alberto Rincón González. Apoyando también a Samuel como subsecretario de Desarrollo Político, Rodolfo Huerta Espinoza. Como subsecretario de Prevención del Delito, Francisco Ramos Montaña. Como subsecretario de Política, Alín Guadalupe Toledo Montiel. Como director general de Análisis Político, David Rivera Vivanco. Como director general de Desarrollo Político, Luis Manuel Traustro Jiménez. Y como director de Atención a Organizaciones Sociales y Religiosas, Luis David Delgado Cadena. Como directora de Registro Civil, Paola Maite Gorzo Lozada. Quiero acotar algo. Hemos integrado... Hemos integrado...